67.000 aprensiones, 1.746 armas decomisadas, 1.125 vehículos decomisados, 600.000 piedras de crack incautadas, 5 millones de plantas de marihuana destruidas, 25 toneladas de cocaína decomisadas, 79 narcofamilias desarticuladas, combate a la delincuencia y al crimen organizado, una política de seguridad integral de la Administración Arias, 592 nuevos oficiales de la Fuerza Pública lucharán contra la delincuencia y la inseguridad, los nuevos policías forman parte del compromiso de la Administración del Presidente Arias por aumentar a 4.000 el número de efectivos en servicio. Con esta graduación ya suman 3.082 los nuevos policías que brindan sus servicios en todo el país. Ley contra la delincuencia organizada. Esta semana, el Presidente de la República firmó la Ley contra la Delincuencia Organizada que permitirá una mejor coordinación entre los poderes del Estado para combatir la criminalidad. La nueva ley aumentará la capacidad de respuesta e intervención del Ministerio Público para combatir el crimen organizado. Amplía el plazo de la prisión preventiva en 12 meses más. Crea la plataforma de información policial para acceder a las bases de datos de todos los cuerpos policiales del país. Creará además el Centro Judicial de Intervención de las Telecomunicaciones y permitirá ordenar el levantamiento del secreto bancario. La delincuencia organizada, aunque de manera muy distinta a una guerra civil o a un quebrantamiento del orden constitucional, representa también una amenaza a nuestra paz y al ejercicio de nuestras libertades. Para defender esa paz y esas libertades por las vías del derecho y la razón es que estamos esta mañana aquí. La ley contra la delincuencia organizada no es una ley perfecta ni mágica, pero sin duda alguna es una ley muy necesaria. Para nadie es un secreto que la falta de coordinación entre las instancias legislativas, judiciales y ejecutivas, ha sido siempre un obstáculo a la hora de combatir a los grupos criminales. Pero con esta ley hemos cerrado las fisuras legales y técnicas por las que se escurrían los esfuerzos de los funcionarios, se malgastaban los recursos públicos y se desperdiciaban otros provenientes de las incautaciones al narcotráfico. Esta ley es un ejemplo de esa cuestión que debe prevalecer. Y por eso agradezco la colaboración en su aprobación de los presidentes de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia y de las diputadas y los diputados de las distintas bancadas legislativas, de las ministras de Seguridad Pública y de Justicia, del Fiscal General de la República y del director de la OIJ. Hoy quiero anunciar la presentación de una nueva iniciativa que formará parte de este grupo de leyes, el proyecto de ley para la creación del Ministerio del Deporte y de la Recreación, tal y como lo prometía en la pasada inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales. Este proyecto ya está listo y esperamos enviarlo en las próximas sesiones extraordinarias a nuestro Congreso. Aprovecho la ocasión para pedirle su apoyo incondicional a esta propuesta. La nuestra es una política de seguridad integral que busca reforzar al mismo tiempo los componentes de la represión, pero también de la prevención. Sabemos que sólo a través de una efectiva atención a las causas del delito y la violencia podremos consolidar los esfuerzos destinados a restituir en nuestra sociedad los niveles de seguridad que todos nos merecemos.